Buenas noches, sean todos bienvenidos a otro primer versus último capítulo, esta vez en su formato antiguo, ya que he escuchado la voz del pueblo, donde no solo veremos el inicio y el final de esta serie, sino que también sus sagas y arcos más importantes para dar contexto a este show. En esta ocasión Godzilla, la serie animada, o más bien se debería llamar Godzilla Junior, como ya saben los ancestrales y los que vieron el video anterior, en los 90 estaba lleno de series basadas en películas populares de la época, sin embargo nunca supe si simplemente era una adaptación o una continuación directa, pues en esta ocasión no hay lugar a duda, ya que en su primer episodio animado, Una Nueva Familia, literalmente su primera escena corresponde a la escena final de la película live action de Godzilla de los 90, cuando Star Fox derriba a Godzilla de unos misilazos en el hocico, ojo, ese será medio tanta venita, y al prota también, sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que hizo Godzilla era para alimentar a sus Yoshis. Hablando de aquello, lo que pasó luego de ese final continúa en la serie animada, donde nuestro héroe, el Dr. Nick Tatopoulos, va a buscar al último huevo sobreviviente de la camada de la mamá Gojira, el cual es el huevito que salía al final de la escena post créditos, para una futura secuela, ja, nunca pasó. Igual no se parece mucho a su contraparte real, al menos que en esa parte final de la peli se haya inyectado como 2 kilos de Botox, pero que es tirado, raro porque los demás personajes si se parecen un poco más a su contraparte live action, como la Dra. Chapman y el Dr. Kramer, quienes apoyarán a Nick en su búsqueda del huevito. Don Nick consigue su cometido y encuentra al último Yoshi, aquí no adivinan que ocurre, como Nick es el primer ser vivo que ve, cree que es su mamá, por eso Nick procede a electrocutarlo. Bueno, siendo sincero que un dinosaurio te esté respirando en el cogote es como para que no te quepa un alfiler, en el nudo de globo. La armada se entera de esto y le quita todos los recursos de investigación al buen Nick. Con justa razón, ya que nuestro héroe quiere conservar al mini Godzilla, cosa no muy inteligente por lo que acaba de ocurrir en la película. Pero como buen protagonista porfiado, decide montar nuevamente a su equipo de cerebritos para contactar con su nuevo amigo Pokémon, incluyendo a nuevos integrantes a los doctores ya conocidos. Como Randy Hernández, el relajado y fiestero experto en los sistemas computacionales más poderosos que en 1998 pudiera generar. ¡Funadísimo! Nuevamente nuestros nerds consiguen su meta cuando Gojira, ahora más adolescente, los visita. Lamentablemente, su improvisada trampa con pescados no funciona, ya que los seres más inteligentes de la Tierra, al menos en este universo, no tomaron en cuenta que Godzilla pudo haber crecido un poquito en este tiempo. Justo cuando este show estaba a punto de volverse en una serie para adultos, Godzilla Jr. reconoce a su mamá estirada humana. Los genios aprovechan esta oportunidad para escapar... Hay que dáblale la puerta, como son tan malos, ojalá todos se mueran, mi corazón. Bueno, y así es como Nick decide transformarse en el mejor entrenador Pokémon del mundo, criando a Godzilla para que confíe en ellos y así poder ganar las futuras batallas Gigantamax que vendrán en la serie. Contra otros monstruos gigantes o Kaijus, como se le conoce del otro lado del charco, la isla de los calamares golosos. Y no lo digo... como un mal chiste de doble sentido, sino que literalmente son calamares, el nuevo enemigo de Godzilla, quien está dejando estragos en las playas de Jamaica. Lamentablemente, están culpando a Godzilla de estos ataques, por lo cual es deber de Godzilla Jr. limpiar su nombre enfrentando a Calamarino. Lamentablemente, es demasiado tarde, ya que los soldados encuentran su paradero y deciden eliminarlo, igual que a su mami. Así termina el primer episodio con nuestros héroes pensando que Godzilla Jr. dejó este océano para siempre. En la segunda parte de este arco, Nueva Familia 2, llega una nueva integrante al grupo, una agente secreta francesa conocida como Monique Isoca. Monique Dupré, creo que conoce a mis socios de la compañía de seguros. Quien viene a robar todos los datos que el grupo de cerebritos pudo extraer de Godzilla y su hijito. Ella le tiene un trato al team, como sabe que están en la miseria, Monique les dice que ella se convertirá en su Patreon. Costeando todos los gastos que necesite su equipo, para volver a levantarse e investigar a los Kaiju que quedan. Aunque Godzilla Jr. ya no esté, el equipo acepta porque no tiene de otra, pobre Julio. Aquí es donde empieza otra novela, ya que la reportera Audrey, supuesta novia de Nick en la peli, siempre le sacaba en cara a este que se hacía ojitos con la colorina. Pues ahora se hacen ojitos con la Monica, cochino. Bueno, nuestro equipo empieza a investigar a los calamares siendo unos frágiles humanos. Grave error, ya que tanto a Craven como a Chamaleas en el tremendo Yamete Kudasai, cuando son tragados por un Kraken y llevados hasta el fondo de bikini. El Arturito del grupo logra rescatar sus cuerpos envueltos en una especie de brea o alquitrán, el cual les estaba chupando sus nutrientes. Estaban siendo reservados como comida, cual telaraña. Por suerte, nuestro héroe genio logra hacer un compuesto en pocos minutos que disuelve una sustancia que jamás vio, usando solo lo que tenía en el bote. Mientras que apenas Craven y Chapman se recuperaban de su síndrome postraumático, tomando son pinta, aparece no uno ni dos, sino que una legión de calamares. Aunque nada hacía presagiar que Godzilla Jr. seguía con vida, o que lo diría, y se filetea a toda la familia de Calamardo. A ver, ¿cuánto tarda en aparecer el chiste de ñomi ñomi, calamares asados? Calamares fritos. ¡Casi! ¡Casi! Cuando parece que el capítulo va a terminar, se nos da a conocer un plot twist. Esos calamares no eran Kaijus, sino que simples calamares gigantes. Bueno, para la serie supongo. Estos inocentes cefalópodos, ¿estaban siendo controlados por el Kaiju de Cloverfield? Aquí comienza la primera pelea real entre Kaijus de la serie, dejando la isla hecha mierda. Sin embargo, con este acontecimiento en primera fila para los soldaditos, esto les deja en claro, de manera inequívoca, que Godzilla Jr. es nuestro amigo Pokémon. Y que lo necesitarán en los futuros 38 episodios que le quedan a la serie para enfrentar a los demás Kaijus. Así termina el primer arco de Godzilla Jr. Ahora nos saltamos al episodio número 7, Leviatán. Un capítulo muy importante, ya que será el precursor de tal vez el evento más importante de la serie. Una trilogía de batallas campales entre Kaijus que pondrá en jaque a la Tierra. Pero primero enfoquémonos en este episodio, donde un grupo de investigadores se encuentra investigando una misteriosa nave extraterrestre abandonada en el fondo del océano. Al mando de esta investigación estaba nada más ni nada menos que el mismísimo tío Max, tío de Ben 10, involucrándose con ETs nuevamente. Coincidencia, yo no lo creo. El tío Max en esta encarnación es un científico que estudia a los seres extraterrestres. ¿Ven que no era broma? Al cual Kraven le hace 10 hijos y un pastel, ya que es un gran admirador de su trabajo. Por lo cual decide ir en su ayuda a su soledicha nave extraterrestre, ya que hace días no se sabe nada de él. Yendo en el submarino más maltrecho que pudieron encontrar. ¡Ja! Tremenda adoración de la francesa. Nuestro amigo con Putin le da pánico de submarino, entonces nos damos cuenta que nuestra tacaña espía, Monique, también es psicóloga. Consiguiendo calmarlo con un mantra. Entre más profundo, es más seguro. Y entre más seguro, más calmado está. Poco duraría aquella hipnosis, ya que esas palabras no son lo suficientemente fuertes. Ante aquel caillou submarino que se acercaba peligrosamente. A hacerle miércoles el submarino de cartón lavo a nuestros protas. Según nuestra paleontóloga, la doctora Chapman, este dinosaurio era un criptoleidus. Un criptopleidus. Un dinosaurio extinto hace millones de años. Como siempre Godzilla llega a su rescate. Esto le da tiempo al equipo de por fin abordar la nave y encontrarse con más monos feos. Y con el tío Max. Quien parecía demasiado sospechablemente tranquilo para estar atrapado en una nave extraterrestre. Pero a nadie le llama la atención. Así que el muchacho procede a contarle la historia de esta nave como si estuviesen en el living de su casa. Resulta que esta cayó a la tierra en la época de los dinosaurios. Desde entonces ha estado enviando señales de ayuda para ser rescatados. Mientras estaban en estado de criogenia. Para no envejecer. Así que no fue hasta el futurista 1998. Donde la humanidad tuvo la tecnología adecuada para poder captar e interceptar esas señales de ayuda de la nave. Por fin detectándola en el fondo del mar. Así es como el tío Max terminó aquí. Lamentablemente. A continuación nuestros héroes descubren la terrible verdad. El tío Max decidió aliarse con los marcianitos para conquistar la tierra. Apresando a todos. Excepto al doctor Craven. Ya que el alien detectó una admiración ciega a Max. Haciéndole fácil a Craven la decisión de traicionar a sus amigos. O tal vez no. Hagan sus apuestas. ¿Quién lo diría? Era todo un engaño para destruir la prisión de sus amigos. Utilizando a su robotito amigo. Aunque con esto también pasa a llevar la nave entera. No muy inteligente estando en el fondo del mar. Ahí va flotando el arrepentido tío Max. Tan arrepentido de hecho que decide mostrarle el camino de salida a los chicos buenos. Mientras él decide quedarse a tocar el violín. Mientras la nave se agüita. En otro giro de tuercas. Impresionante. Al final del episodio. Se revela que los extraterrestres escaparon junto a ellos. Toda esta historia continúa en el capítulo conocido como la batalla de los monstruos. Compuesta de tres partes en los episodios número 12, 13 y 14. Perfecto para caber en un DVD para venderlo como película. Y así lo hicieron. Todo comienza con un Godzilla un poco más agresivo de lo normal. Sospechosamente al parecer esto es culpa de uno de los extraterrestres que sobrevivió. Quien habita en uno de los sobrevivientes del episodio pasado. El Dr. Sorber. Quien está ocultando la aparición de nuevas señales extraterrestres de ayuda. Como de la nave Leviathan. Haciéndolas pasar por ondas de radio comunes. ¿Será posible que estas ondas tienen que ver con el comportamiento errático de Godzilla? La tensión empieza a aumentar en el grupo al no saber que le ocurre a Godzilla. Algunos dicen que no fue su culpa. Mientras que Monique menciona ¿Por qué no lo desintegramos cuando tuvimos la oportunidad? Al mismo tiempo que Nick descubre que esas ondas raras si eran raras. A pesar de que el Doc Alien intentaba ocultarlas. Sospechable. En un giro de tuercas esta vez aquella señal venía de la tierra. Más precisamente desde un hangar militar. Cuyos soldaditos habían recuperado la nave Leviathan desde el fondo del mar. ¿Cómo fueron capaces de recuperar una nave gigantesca de millones de toneladas del fondo del mar? Pues son monos. Pero aún más impresionante es que fue la doctora Chapman. Quien les reveló el lugar de la nave. Esto produce un quiebre definitivo entre Chapman y Nick. Ya que estaba haciendo cosas a sus espaldas. Pero ella no es la única que abandona el grupo. No, no, no. Uno a uno van dejando a Nick botado. Por una seguidilla de discusiones producto de una mala elección de palabras. Sin embargo en otro giro de tuercas. Estas malas elecciones de palabras estaban siendo controladas. Por el mismísimo Dr. ET. Cuyo fin último era separar al grupo y quedarse a solas con Nick. Cosa que consiguió. Por lo que con otra de sus manipulaciones cerebrales. Manda a Nick a investigar más monstruos que se han salido de control. Como Godzilla. En este caso un murciélago en la selva. Quien ataca a Nick. Pero es rescatado rápidamente por sus amigos que ya lo perdonaron. Ah, pero que veloz. Pero no piensen mal. Este repentino cambio no es un error de guión. Ya que nuestro héroe también se da cuenta de estos repentinos cambios de humor. Y deduce que esto solo ocurre cuando el Doc Alien está cerca. Esto los hace sospechar de alguna especie de control mental. Por lo que revisan la cámara espía. Dejada inteligentemente por Monique. Nick descubriendo que toda la milicia estaba siendo controlada por los CT. Cuyo plan era usar la tecnología que quedaba de Leviatán. Para crear una señal que les permitiera controlar a muchos Kaijus a la vez. Para destruir la tierra. Así termina el primer episodio de esta trilogía. En su segunda parte. A nuestros héroes nuevamente no le cabe un átomo por donde no les da el sol. Ya que comienzan a ser atacados por multitud de monstruos al mismo tiempo. Mientras que Kraven y Nick descubren el paradero de la base principal extraterrestre. Para su mala suerte también descubren su arma secreta. O mejor conocido como Mega Godzilla. Pero este no era cualquier Godzilla. No, no, no. Sino que el propio cuerpo de la mamá de Godzilla Junior de la peli. Oh por Dios. ¿Mega zombie mamá Godzilla disparando misiles a los Wargrey Morn? ¿Qué más se puede pedir en esta vida? Pues una pelea entre Godzilla's. Como Nick sabe que está siendo medio controlado por las ondas extraterrestres. Decide cumplir por fin su sueño de ser maestro Pokémon novato. Dándole obvias órdenes de batalla a Godzilla. ¡Godzilla, ataca! Pero esta vez gana el mal. Ya que Godzilla no lo pesca ni en bajada. Así que va a embucharse a nuestro fallido entrenador Pokémon. Así que no queda otra opción que infiltrarse a la mismísima nave de Leviatán. Para parar a los CT de una vez por todas. Sin embargo son detenidos en el acto de infiltrarse en la nave. ¿Quién lo diría? Teniendo en cuenta que los CT cuentan con toda la milicia bajo su control mental. Es así como termina el episodio. Con todos los Kaijus iniciando sus ataques a nivel mundial. Uf, que nervios. ¿Qué pasará en el último episodio de este arco? En el último capítulo de esta trilogía. Todo se va a la mismísima mierda. Cuando todo se vuelve en 2020. Con el apocalipsis Kaiju. Mientras que nuestros héroes son encarcelados de nuevo. Para nuevamente volver a escapar. ¿Quién lo diría? Pero en otro plot twist. La doctora Chapman los detiene. Porque estaba siendo controlada por los CT. ¡Ajá! Ahora todo tiene sentido. Excepto que eliminaron como a 5 super soldados. Mitad alien. Pero no pueden vencerla a ella. Por suerte llega a nuestra psicóloga favorita. Con un nuevo mantra. Liberando a la doctora Chapman del control mental. Esto les permite crear una onda que cancela a todas las otras ondas extraterrestres. Ganando nuevamente el control de los Pokémon feos. Excepto tu Godzilla. Eres hermoso. Y que nadie diga lo contrario. Lamentablemente esto solo hace reír a los CT. Ya que la batalla campana entre monstruos. Solo era una distracción. De la verdadera amenaza que estaba por venir. Su flota de naves viene a invadir la tierra. Por suerte no esperaban que la tierra contaba con la ayuda de los hombres de negro. Fuera de broma. El estudio que realizó Godzilla. Es el mismo que el de los hombres de negro. Tal vez a eso se debe. Su gusto por historias que involucren aliens. Y esa gran animación. En serio. Animar ese Godzilla es un trabajazo. Mis aplausos. Cuando todo parecía perdido. Los Kaiju deciden unirse para salvar a la tierra. ¡Ay que bonito! Por lo cual se prendió esta mierda. Destruyendo toda la flota extraterrestre. Sin embargo a los CT aún le quedaba un as bajo la manga. ¡Adivinen cual! El único que no decidió salvar a la tierra. Mecha Godzilla. El jefe final de esta trilogía. El cual se prepara para su round final. Con Godzilla Jr. Nuestros genios aprovechan este alboroto. Para tomar el control de las naves extraterrestres. Utilizando el conocimiento adquirido por la doctora Chapman. Sobre la tecnología ET. Estando bajo ese control mental. Con lo que consiguen destruir por fin la antena parabólica. Que transmitía las señales de control mental definitivamente. Liberando a toda la milicia de la tierra. Para el contraataque final. Unidos humanos y Kaiju. Salva la tierra. Al ver el gobierno que los Kaiju ayudaron a salvar la tierra. Deciden pagarle respetos. No destruyéndolos. Y otorgándoles una casita en una isla desierta. Para que puedan vivir en paz. Este era el final perfecto para la serie. Lamentablemente la serie realmente termina cancelada. Con dos capítulos que nunca salieron al aire. Al menos en Estados Unidos. Ya que por aquí si están doblados. El 39. La batalla de Hendu Marais. Donde la bestia del pantano. Ataca refinerías de petróleo. Para salvar el medio ambiente. Y el número 40. Donde un bote de turismo. Pone en riesgo a sus pasajeros. Haciendo viajes pagados. Para ver Kaiju en alta mar. Ninguno merece ser el final de la serie. Este arco debió ser el final de la serie. Y no lo digo porque si. Sino que puedo comprobarlo. Científicamente. Primero porque no existe otro capítulo. Con un combate con tal nivel de escala de destrucción. O combates entre Kaiju. El viejo Godzilla enfrentando al nuevo. El alfa y el omega. Es poético. El grupo nunca se había separado. Pusieron su amistad a prueba. Tercero. Y por último. Los Kaiju por fin son vistos como héroes. Cosa que siempre quiso el tío Nick. Para Godzilla Jr. Desde el comienzo de la serie. Cosa que al parecer. Se les olvida por completo. En los siguientes capítulos. Así que mi sospecha. A hipótesis es. Que esta historia. Estaba prevista para ser el final. Pero sacaron. Pero sacaron. Esta historia antes. Por miedo a la cancelación. Cosa que sucedió. Ja ja. Por lo que no sé. Si estoy haciendo trampa. O descubrí la verdad. Pero yo declaro. A la trilogía de la batalla de los monstruos. Como el verdadero final. De la serie de Godzilla. Si te ha gustado este video. Me encantaría que me dejases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Video todas las semanas. Al menos por enero y febrero. Porque ya los tengo todos grabados. Así que esperen este año. Un año mucho más productivo. De hecho la próxima semana. Podríamos hablar. De Titan Simbiótico. O de Megas XLR. Déjalo en comentarios. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. O en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós.